Cabezales de boxeo para la práctica del sparring Bueno, hoy primero que todo me voy a presentar, ya que en algunos videos tal vez me han escuchado pero no conocen realmente cuál es mi nombre y a qué me dedico Mi nombre es Gustavo Coronado, yo soy profesor de educación física soy magíster en neurociencias y soy entrenador certificado por el Consejo Mundial de Boxeo El día de hoy voy a hablar acerca de las protecciones que se utilizan para el sparring específicamente de los cabezales De antemano, antes del análisis, quiero dar una opinión respecto a la práctica del sparring la cual para mí es necesaria cuando uno practica boxeo y quiere aspirar a lo que es la competición partiendo por ser amateur El sparring tiene que ser guiado de una forma gradual y siempre, pero siempre con las protecciones para tratar de atenuar las lesiones que se puedan provocar producto de los golpes En este caso, las protecciones fundamentales para la zona de la cabeza va a ser siempre el protector bucal del cual podríamos hablar en relación a tipos, marcas, modelos, pero principalmente considerar que un protector bucal de calidad profesional debería ser confeccionado por un experto odontólogo desde mi apreciación, los que venden en el mercado sirven para la práctica, se pueden moldear, van a ayudar, es mejor a no utilizar nada En relación a los cabezales, el día de hoy les voy a mostrar distintos tipos con algunas marcas No tengo una gama de marcas muy amplia como para poder hacer un análisis de uno por uno, pero sí hay diferencias por los modelos Vamos a partir por un cabezal que es uno de los más típicos en cuanto al modelo que es una careta que tiene cubre pómulos En este caso es de la marca SMI Respecto a los cierres que tiene, este tiene en la parte trasera un cierre velcro el cual permite un ajuste que dependiendo de las tallas, estos son con tallas en este caso este es un talla L permite dependiendo del tamaño, la dimensión de la cabeza ajustarlo o que quede un poquito más suelto De igual forma, en la parte superior tiene cordones para poder hacer un doble ajuste no solamente desde el velcro sino que, primero que todo, ajustar lo que puede hacer la parte superior a través de los cordones para terminar ajustando el velcro En cuanto al material este está confeccionado en cuero Este cabezal tiene un ajuste bastante cómodo La verdad es que uno de los puntos a favor y que me gusta en este tipo de cabezal es que sea cerrado en el mentón Tenemos algunos cabezales que tienen la misma forma pero tienen cierre en esta zona En este caso, acá tiene un cubre mentón el cual nos permite que esta zona quede bien ajustada Respecto a la protección de los pómulos me gusta mucho que tenga esta protección hay algunos que, los de competición amateur, por ejemplo, no tienen esta protección son más abiertos Entonces, obviamente nos va a proteger un poco más sobre todo por el tema de los cortes que se puedan producir Un aspecto importante que tiene este tipo de cabezal es que permite una buena visibilidad a diferencia de unos que vamos a ver más adelante Si le pudiera dar una crítica en específico a esta marca o a este modelo es que, si bien es un material de cuero no es muy grueso no tiene mucho acolchado por lo tanto, yo lo he usado lo han usado alumnos competidores míos y sirve para una práctica de sparring pero una práctica de sparring con una intensidad media no superior ya para recibir golpes un poco más fuerte la verdad es que se hace un poquito frágil también tiene la protección para el sector acá de la oreja ya esto está reforzado en sí es un muy buen cabezal vamos a pasar al siguiente que tiene la misma forma acá tenemos un cabezal que es muy parecido en lo que forma al anterior si nos fijamos tiene también la protección para el mentón tiene protección para los pómulos en este caso esta protección para los pómulos es un poco más grande es más pronunciada lo que me gusta a mí en lo personal porque protege más dejando solamente expuesta la zona de la boca la nariz y los ojos en relación a la visibilidad si bien se ve que tiene un espacio más limitado la verdad que este cabezal tiene muy buena visibilidad no queda con puntos ciegos uno al utilizarlo en relación a los cierres también cuenta con un cierre de velcro en la parte trasera no obstante en la parte superior no cuenta con un ajuste tipo cordones como el anterior de igual forma este si logra quedar bien ajustado el único inconveniente podría ser de que en este caso talla L nos da la opción para una cabeza más pequeña de poder ajustarlo de una forma más ceñida como fue el cabezal anterior por lo tanto si ustedes compran un cabezal que sea un poco más grande tal vez van a tener el problema que quede un poquito suelto esta marca es una marca de origen chino que la pueden encontrar por Aliexpress la verdad yo me llevé una sorpresa porque primero que todo lo vi en un entrenamiento con unos amigos lo utilicé y lo que más me gusta que si bien el material externo es un material sintético el acolchado que tiene interior es muy grueso cuenta con una tela que va en la parte interna y con un acolchado sobre todo en la zona de los pómulos del mentón de la frente y en general en todo el casco hasta en la parte trasera de los velcros que permite una muy buena absorción de golpes para un entrenamiento de sparring con un poco más de intensidad lo otro positivo es que tiene un valor de mercado bastante bajo en relación a los mismos modelos de la competencia el único problema si bien yo he visto algunas tiendas acá en Chile que están trayéndolos pero les suben más el precio mi recomendación traerlo directamente por Aliexpress yo no he tenido ningún problema y he comprado varios pares y los utilizamos constantemente para sparring este ya tiene varios muchos sparring ya y hasta el momento no se ha roto mantiene su estructura tal vez lo único que se va deteriorando un poco es el cierre de velcro el cual no es muy difícil de cambiar pero sería el único punto negativo vamos a pasar a un cabezal que es de una marca tailandesa productos que son principalmente para la práctica del Muay Thai que es Firetex este cabezal Firetex es un cabezal confeccionado en cuero y que tiene ya una forma distinta a los anteriores en este caso cuenta con una protección el cual está internamente con una placa una placa metálica cubierta por el cuero y por un acolchado el que permite que nos quede completamente cubierta la boca y la nariz para que ustedes tengan una idea mejor yo lo voy a me lo voy a colocar entonces así ustedes van a poder apreciar esta es la protección esta es la protección que ofrece el cabezal quedando nariz y boca cubierta tiene cierre de velcro en la parte trasera cuenta con cordones es un cabezal que a simple vista es muy bueno ya pero acá viene el punto negativo el único problema yo creo que acá se equivocaron en relación al modelo fíjense en la parte de abajo el mentón queda completamente inmerso dentro de lo que es el cabezal por dentro el material es del mismo cuero entonces el ajuste si bien permite dejarlo bastante ceñido que no quede un movimiento de oscilación al transpirar al transpirar producto obviamente del sparring esto se empieza a mover y al recibir golpes inevitablemente aunque el cabezal esté bien ajustado empieza a moverse y de repente se sale o no queda cómodo por lo tanto se provoca lo que en realidad es la idea que no pase con un buen cabezal que al recibir un golpe uno lo tenga que estar acomodando sería el único punto negativo que pudiera encontrar en este cabezal porque en realidad la estructura es muy buena el acolchado igual pero como les digo tiende a moverse producto de la transpiración siguiendo con la marca Firetex acá tenemos otro modelo el cual miren lo voy a resumir de esta forma es una careta como las que yo mostré al principio pero que tiene este cubrebocas que internamente es metálico cubierto del material que por fuera entiendo que es de cuero y con un acolchado bastante grueso este cabezal tiene mejor ajuste que el cabezal anterior no pasa el mismo problema con la transpiración de que se mueva cuenta con el cierre de velcro atrás cuenta con los cordones arriba ya se puede ajustar a distintas dimensiones de cabeza no obstante igual los venden por tallas ofrece desde mi perspectiva la mejor protección a lo que es la zona de la boca y de la nariz incluyendo el mentón que en este caso si se fijan no es tan grande este espacio sino que permite que el mentón quede apoyado pero no queda como el cabezal anterior pero tenemos un punto negativo que es la visibilidad lamentablemente este cabezal producto de esta esta coraza que le colocaron tiene muy mala visibilidad y lo otro es que si se fijan tiende a cerrarse prácticamente independiente que uno lo esté abriendo todo el rato pero tiende a ser esta zona muy pequeña y yo lo he utilizado para sparring de boxeo y también de disciplinas con combinación de piernas como el kickboxing donde se pierde completamente la visibilidad del tren inferior del oponente en el boxeo se pierde también completamente la visibilidad de todo lo que pase por fuera ya sean golpes de uppercut golpes abiertos de gancho literalmente no se ven me lo voy a colocar para que ustedes vean que si bien queda bien pero apenas se pueden ver los ojos tiene un valor de mercado bastante alto la protección que ofrece es muy buena como lo recomendaría yo tal vez para gente que esté como principiante iniciándose en su sparring porque les va a ofrecer tal vez la mejor protección que puedan encontrar pero para alguien que ya lleva más tiempo que ya tiene la práctica del sparring dentro de sus jornadas de entrenamiento la verdad es que lo va a limitar mucho por el tema de la visibilidad vamos a pasar al último de los cabezales y lo dejé para el último porque es mi favorito no solamente por la marca la marca es buena pero también existe este modelo en otras marcas pero es por la forma y la protección que otorga en este caso es un cabezal de boxeo con barra de la marca Leone como les dije este cabezal yo lo he visto en marca Cleto Reyes lo he visto en otras marcas yo acá en Chile lo pude conseguir por la marca Leone existen distintos modelos pero que van variando tal vez en los materiales algunos son sintéticos otros de cuero pero me voy a quedar con la estructura la estructura con este tipo de barra que si ya la podemos ver es una barra bastante amplia una barra metálica la cual forma toda una estructura está forrada por el cuero el acolchado en este caso el interior es de tela ya lo positivo es que no se resbala nada uno se lo coloca lo deja bien ajustado con este tiene cierre de cordones ya cierre de cordones en la parte trasera cierre de cordones en la parte de arriba puedo hacer un ajuste en la zona superior un ajuste en la parte trasera y además en la parte del mentón tiene un cierre para colocarlo acá con un broche ¿cuál es la principal ventaja? la barra cubre perfectamente lo que es la nariz la boca sin tener contacto con ella el ajuste queda tan bien que de verdad que aunque uno reciba golpes fuertes no se va a golpear con la barra respecto a la visibilidad si bien uno puede pensar de que esta barra me va a quitar visibilidad absolutamente nada la visibilidad se mantiene completa casi como si yo no tuviera un cabezal puesto ofreciéndome la mejor protección punto débil tal vez es que no tiene ajuste de mentón entonces esta zona queda vulnerable pero principalmente la zona de nariz boca pómulo visión está completamente protegida por este cabezal el valor de mercado bastante alto lo van a encontrar un buen cabezal de barra cerca de los 80.000 pesos chilenos hacia arriba tienen varias opciones desde mi punto de vista si es que quieren practicar un sparring con más intensidad creo que esta es la mejor opción y lo pueden ver en boxeadores profesionales que muestran su sparring voy a poner el ejemplo de Canelo con otra marca que es Winnie pero este es el tipo de cabezal que ellos utilizan para sus jornadas de entrenamiento y desde mi punto de vista nunca practicar sparring si no es con cabezal eso sería espero les haya gustado hasta la próxima Gracias.